La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días El Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los 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 Últimos Días Cuando teníaIR loco de Últimos Días Cuando hacen la prueba Si consigo que funcione Cuánto cuestan las puntillas estas? Na ....¿Y el trabajo ? Eso como se hace ? ¿Con aceite ? Y esводle con el soplete un pa alguno e echarla en aceite Las pongo en un cuenco, se lo echa aceite y las le pego con el soplete Contigo , vénglas en el aceite Lleno la fogata Y después cuando esté frío las buscas y ya está